Comenzamos entonces con el sorteo de partidas del Gran Premio Poder Mochile 2024. El gerente de producción, Beltrán Montt, lleva a la pecera el presidente de la institución, el señor Fernando Coloma Correa, nos va a indicar de inmediato el primer nombre que arroja este sorteo. Se trata del ejemplar, el egipcio, el egipcio que montará Guillermo Monttigo este día sábado, el defensor del flexográfica, su equipo para escoger partida, viene su titular, Pablo Iriarte Jaque, a buscar partida para el egipcio. El primer nombre que arroja este sorteo, partida 4, el egipcio largará de la partida número 4. Vamos con un segundo nombre, serán nueve los competidores de este Gran Premio Poder Mochile. José Santos, viene con la balota. A quién le entrega la suerte José. Jamón Serrano, el defensor de las Camelias, tendrá la monta de Jorge Alejandro González. Viene su preparador Alejandro Padován Istay, a escoger partida para Jamón Serrano, otra hora ganador de las 2000 Guinea, Grupo 1. Y Jamón Serrano largará de la partida número 9. Partida 9 para Jamón Serrano. Vamos con el tercer nombre. Harry Bailey nos acompaña. Vamos a ver el tercer nombre de este sorteo. Laburador, el tercer nombre, el defensor del Bruno Alonso. Viene su titular, Cristian Riquelme, a escoger partida entonces. Parece que montará Nelson Figueroa. Laburador, largará el Gran Premio desde la partida número 8. Cuarto nombre. El panameño Alex Solís. Nos entrega el cuarto nombre de este sorteo. Oblak. El cuarto nombre. Oblak. Una de las dos cartas del preparador Luis Urbina en competencia. Justamente viene su trainer. A escoger partida para Black. Partida número 7. Partida 7 para Black. Vamos con el quinto nombre. La Fit Pinky Junior nos va a acompañar. Vamos con el tercer nombre. Quien nos entrega. Estil. Uno de los dos defensores del Estudio Tío Javi. También pensionista de Rodrigo Vulgar. Vendrá su preparador. A escoger partidas. La doctora Cecilia Echeverría nos acompaña. Y que después que coloque la partida la vamos a salvar. Porque más encima hoy día está de cumpleaños. Así que le damos un aplauso a la doctora. Está de cumpleaños. Partida 1. Para Estil. Edgar Prado nos entrega el sexto nombre. Joté nos va a decir de cuál se trata. Yachua. Venían juntitos los de Rodrigo Vulgar. Vendrá. Vendrá nuevamente la doctora. Caballo Bueno. El más que seguro favorito de este día sábado. Partida número 2. Largan acompañados los compañeros. Aún Stil. Dos Yachua. Sandy Holly nos viene a entregar el séptimo nombre. Black Knight. Séptimo nombre que arroja este sorteo. El bubilo de Claudio Bernal. Que tendrá la monta de Gonzalo Ulloa. Viene su preparado justamente Claudio Bernal a escoger partida para este ejemplar que tiene distintos récords en la arena del Hipódromo Chile. Partida 5. 5, 6. Vamos a sacar un nuevo nombre. Chris McCarron. Nos va a decir. Ian Carlo. Octavo nombre que entrega este sorteo. Quedan solamente dos disponibles. Viene su preparado Rodrigo López. Ian Carlo largará de la partida número 6. Y sin derecho a elegir. Y sin derecho a elegir. Para completar el protocolo. Shark. El último ganador del gran criterio. Un grupo 1. La única que hay disponible para completar el protocolo. Y largará de la partida número 3. Atención. Así quedó conformado el partidor para este gran Premio Poder Mochila año 2024. Partida 1. Partida 1. Partida 2. Yachua. Desde la partida 3. Shark. Cajón 4 para el egipcio. Partida número 5. Para Black Knight. Partida 6 para Ian Carlo. Cajón 7 para Black. 8 para Laburador. Y desde la 9. Jamón Serrano. Recordá que estos ejemplares están alojados acá en el Hipódromo Chile. Y son los 9 que finalmente van a enfrentar estos 2.200 metros del primer grupo 1 de la temporada. Acá en La Palma.